Lo que me pasó, esto puntualmente del baño, me llamó mucho la atención por la perfección de una mancha de jabón, una salpicadura, y empecé a averiguar qué es esto a personas que saben, y me dijeron es el árbol de la vida y es una señal de muy buen agurio. Ahí estamos viendo la imagen en pantalla. Es muy perfecto, para hacer una mancha de jabón. Y a mí me, como que me, no, lo dejé, hasta que después lo limpié, pero por lo menos una semana, porque todos los días iba y me paré enfrente y lo miraba. Pero te hago una pregunta, perdón, para saber, porque pareciera metal, eso que es jabón líquido, jabón en paz, un jabón líquido, vos haces espuma y cuando te salpicás, ¿se formó eso al instante? Sí. Y te da miedo, lo que te pasa, perdón, me quedé pensando porque digo, vos que tenés otro estilo de vida, digo, uno te conoce en un montón de otra, claro, lo sigo siendo, no, ahora no me voy a, no sé, a dedicar a poner un tercer ojo, a ser buena, no, o sea, sigo teniendo una vida normal. Y si te acordó de alguien. Sí, a mí también. Son malos, te leí en Twitter. Son malos. Con el otro se complotan, pobre. Bueno. ¿Te da miedo lo que te pasa o lo recibís con, bueno, esto es un mensaje para cambiar un estilo de vida que venías? Sí, es que en realidad vengo haciendo como un trabajo que empezó el año pasado con cuestiones personales mías que me pasaron. ¿Y ahí empezaste por qué? ¿Cómo empecé por qué? A estudiar y a meterte en este mundo. Me empezaron a pasar cuestiones físicas que no tenían una razón, que por más que... ¿Qué es lo que el cansancio? ¿Qué era lo que te pasó? Hemorragias, por ejemplo. Hemorragias. Hemorragias. Que no tenían un porqué, pero hemorragias, hemorragias, que me asustaban. Fuertes, claro. Y, obviamente, yo soy una persona racional más allá de lo espiritual. Hiciste todos los estudios y no había nada. Hasta cambié de médico y me volvieron a hacer todos los estudios y no había una explicación. Y ahí me acerqué a una persona que abrió registros y me dijo que... Obviamente cuando uno no encuentra la respuesta científica, obviamente buscas por otro lado. Y me dijo que me estaba como depurando, que estaba sangrando en vez de llorando. Mi cuerpo estaba sangrando por ahí, pero que era algo bueno, que lo tome como eso. Y habrán sido tres meses, cuatro, de hemorragias que me venían una vez al mes, intensas. Hasta perdía uno o dos kilos. Y esto no lo conté nunca. Ya, me pongo nerviosa. Bueno, todos te decíamos que flaca que estás, estás entrenando, no sé qué. Y era esto. Me estaba desangrando, literalmente.